Sí. Hola, buenos días. Mire, soy Francisco Pito, le llamo de aquí del Servicio de Limpieza de la Comunidad de Madrid. Sí. Es por una serie de denuncias que le hemos enviado a su domicilio. ¿Denuncias? Porque nos comunican que usted tiene bastante lo que es sucio, y hay olores, y tiene bastante sucio lo que es el domicilio. ¿Pero qué cojones? ¿Qué? No, vamos a ver, tenemos esta serie de denuncias, se las hemos enviado a usted, entonces... A mí no me ha llegado ninguna denuncia, es que lo estoy flipando, vámonos. Los putos vecinos me han denunciado. Bueno, vamos a ver si nos aclaramos. Yo le he enviado a usted varias notificaciones que usted me está diciendo... Lo primero, le digo yo que venga usted ahora mismo aquí y lo vea. No, exactamente. Es que nosotros ya hemos hecho alguna inspección ocular por fuera, y la verdad es que si quieres apreciar en la terraza, además, que tiene usted... En la terraza suya hay una especie de... Bueno, bandera. Bandera de España medio mugrienta o no solo... Sí. Esa es su terraza, ¿no? Esa bandera la pusimos cuando la Eurocopa ahí se ha quedado. Bueno, yo... Es mía, es mía. Voy a poner una más grande. Bueno, no sé, pero a mí es como usted... Yo puedo poner la bandera que me salga a mí de los cojones. No, no, pero si es que eso me parece a mí correcto, caballero, pero... Pero la bandera de mi país no la voy a poder poner, vámonos. Seguro, y del Madrid tendría que ser, seguro, no me extrañara. Hombre, claro, seguro. ¿Y usted de Madrid? Y fachas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo está usted en su domicilio para que vaya a un servicio de limpieza? Es que me... Es que... Me lo flipo. Bueno, le estoy diciendo cuando... Cuando le presenten la... Bueno, escúcheme. Tranquilícese un poco lo que tiene que hacer. Pero es que en la puta vida me podía imaginar yo... En la denuncia... ¿En la denuncia? ¿En la... ¿Gentuza? ¿Cómo gentuza? Hombre, el que ha denunciado es que yo no entiendo. Tú... Entré en mi casa, a ver... No, es que no sé si usted me está comprendiendo. No me quiero poner... Pero es que me cago en Dios que le corto el cuello a estas mariconas, ¿sabes? Pero... Es que no me toquen los cojones porque vale... No me saque su vena facha, ¿eh? No me saque su vena facha. Pues sí. Es una... Pues a lo mejor le mando yo a dos rojos para que le limpien el piso. Mira lo que le digo. Bueno, porque él manda... Y del Barça. Mira lo que le digo. A ver si entran. 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 ¿Se da cuenta como es usted? Pues no me extraña que tenga ese tipo de denuncias. Sí. A ver si entran por el culo. Sí. Eh... Dime a qué hora se pueden pasar los operarios. Que no entran aquí. Entonces que... Aquí vienen con una orden del juego. Los cojo con la catana y les abren dos. Como ven un puto rojo, aquí no entran rojo. Pero bueno... Quien sabe a mí de los cojones. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es relajarnos. En mi casa. En mi casa entra quien me sabe a mí de mis putos cojones. Si usted quiere que yo tenga que hablar para que vaya una pareja de la policía con una orden y usted se tendrá que callar la boca, meterse la catana por donde usted sabe y que entre en su casa. Me suda la polla a todo. Me suda la polla a la policía. Me suda la polla a todo. Tengo cojones suficientes para arrancar con todo. Para arrancar... Si con una orden... Con una orden... Me suda la polla a todo. Pero bueno, pero... A mí no me toca la polla a nadie. Ni Dios. Pero bueno, pero es necesario. A mí ni Dios me sopla. Porque me sabe a mí de los putos cojones. Pues si voy yo allí igual cambio de opinión. Mira lo que le dicen. Si tienes cojones, ven. Si tienes cojones, ven. ¿Qué va a pasar? Que te metes una hostia que te arranca la cabeza. Ah, pues que no vaya yo con la pareja de la policía y los dos del servicio de limpieza. Y que vaya con la bandera del Barça moviéndola de lado a lado. Sí, sí. Con la bandera... Una... No entra un catalán en mi puta casa, no es a mí. Le arranco las tripas. Le saco las tripas. ¿Tú qué vas a arrancar? Cuidadito conmigo, eh. Que te arranco las tripas. ¿Pero qué te crees? Que me estás dando miedo hablando de esa manera. Yo soy como soy. Y yo soy así toda mi puta vida. A mí nadie me pasa por encima. Ni la policía ni San Dios. Y me cago en Zapatero y en su puta madre y en todas las mariconas rojas. ¿Algo más? Te pasa por encima el Olympic. Bueno... Te dejo. Que me suda la polla. Me cago en todos los putos rojos y en todas las putas mariconas. Adiós. ¿Te ha pasado por encima? Bueno, ya vale, ¿no? ¿Cómo que ya vale? Dime si te pasa... No me toques más los cojones. Punto pelota. Mira, si quieres mandar, mándalo que te salga la punta. Vale, pues ahora me vas a... Pero macho, yo estoy enfermo en mi casa. No me toques más los cojones que te arranco los huevos. Bueno, escúchame. Pues ahora que te quede claro una cosa y reconoce... Que me suda la polla. Reconócelo. Reconócelo. Maricón de mierda. Que eres un maricón de mierda. ¿Tienes cojones? Ven aquí. No, no, es que voy a ir. Es que voy a ir. Vas a tener cojones. Es que voy a ir. Pero por lo menos reconoce... No me llamen más. Me cago en todos. No te voy a molestar. Ya estoy desde un número que yo sepa cuál es. Escúchame. No te voy a molestar más. No te voy a molestar más. Eres la típica maricona roja. Exactamente. Que no tienes cojones. No te voy a... Yo te digo quién soy. Javi con dos huevos. Facha y del Madrid. ¿Algo más? Reconóceme que el olímpic te ha pasado por encima. Reconóceme eso. Reconóceme eso. Reconóceme que el Madrid es una puta mierda. Exacto. Muy bien. Y ahora espérate un segundito que te voy a pasar yo con mi compañera que te va a explicar esto. Venga. Javi. ¿Sí? Oye, que es una broma de Andallá. Me lo estaba imaginando, macho. Siempre has puesto la central saco. ¿Eh? ¿A poco más si te lo cargas por teléfono? Javi. Javier. ¿Sí? Que soy San Bernardino de Andallá de los 40. Pues yo lo oímos en el curre todos los días, Andallá, digo, me suena la voz de alguien de Andallá, macho. Es San Bernardino. Menos mal que te sonaba, cabrón, si no me matas. ah tio, no también, no, 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 no... No, no... Si, así, ¿no? Ostrasa... No, es como un McDonald explained. No, no, no... No, 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 no. Perfecto. My...